En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Rolando Borda, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Rolando Borda pues viene denunciando que están tratando de amedrentar a los dirigentes, están usando el censo como bandera. También mencionó que hoy se sabe que los empresarios se han vuelto más ricos a costa del bolsillo de la gente más pobre. También Rolando Borda ha dicho que el censo hoy se volvió una maldición para todos los cruceños porque hoy lo ha confrontado con el pueblo. Rolando Borda también está denunciando que hubieron funcionarios que estuvieron trabajando cuando llegaron esos grupos vandálicos de la Unión Cruceñista, de la gente ligada al gobernador Luis Fernando Camacho. Había gente trabajando en las instalaciones de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Gracias a Dios no hubo una desgracia. También mencionó Rolando Borda que se sabe pues quiénes son los empresarios que ha estado financiando estas movilizaciones. También mencionó que Luis Fernando Camacho está enfermo. Camachito está enfermo, tiene el diablo adentro. Mencionó Rolando Borda. Entonces hoy también Rolando Borda ha mencionado pues que tiene información, que hay información en una vivienda lujosa en este sector de Puerto Suárez donde pues habría armamento para confrontar al pueblo boliviano. Entonces la verdad que este es un tema que ya se ha venido rumoreando ya hace varios días de que habría pues armamentos, habría armamentos en algunos sectores de Santa Cruz donde estaría listo para buscar de confrontar a la población. Vamos a escuchar pasajes de esta entrevista que dio al respecto el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz a Rolando Borda. De la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, ¿cómo está? Bienvenido a la 7 en el 7. Buen día, un saludo a todos los televidentes del canal del programa, especialmente del departamento de Santa Cruz y del país. Definitivamente ha sido una historia, un día negro el día viernes, a partir del incendio de nuestra sede de la Federación de los compañeros trabajadores campesinos. Es una jornada, como usted decía, que va a quedar en las fechas negras que tenemos en la historia de Bolivia, en la historia de Santa Cruz, porque la violencia se desbordó de un rato a otro. Esto también tras las declaraciones de algunos impulsores de este paro que exasperan, ¿no es cierto?, quizás, los ánimos de sus seguidores. Fíjate que la historia se respite y cuando se estaba articulando el tema del separatismo, el tema de la media luna, no hay que olvidar que también fueron nuestras sedes sindicales de nuestras organizaciones, las que fueron saqueadas fueron quemadas. Por ejemplo, en San Javier, la sede de nuestros compañeros hermanos indígenas, los paiconecas, fueron totalmente quemadas. También la casa grande de mis compañeros de la CIDOP, acá en la misma ciudad también, y así otras sedes. Entonces, eso se vuelve a repetir la misma estrategia para tratar de trabajar en la psicología nuestra, del pueblo, de las clases populares, de los trabajadores, de los obreros, de los proletarios, de mis compañeros hermanos indígenas, mis compañeros campesinos, mis compañeras valerosas mujeres campesinas bartolinas, que también han sido de forma sistemática amenazada la ejecutiva. Entonces, ellos están tratando de amedrentarnos, como que vulgarmente decimos acá, sentarnos la mano, eso no va a suceder. Hoy, cuando ellos utilizaron el tema del censo, porque lo utilizaron, entonces no contaron con que también el pueblo cruceño es bastante inteligente, el pueblo cruceño ya está cansado de los grupos de poder de las logias. Y hacíamos un análisis, más o menos, de la crisis de los grandes capitales. Por decir, en los Estados Unidos, cuando la economía del país más poderoso está de ida a pique, se inventa una guerra. Y definitivamente, ahí son los países que son invadidos los que van sucumbiendo en su economía. Y este país, a través de la venta de ese armamento, va reflotando su economía. Entonces, en el análisis que hacemos acá, en el departamento de Santa Cruz, vemos que estos grupos poderosos, que son unos cuantos, pero son poderosos, cuando su economía está de ida a pique, se inventan un paro, en este caso, como utilizando el censo, para reflotar la economía de algunos, pero a costa del sacrificio, a costa del hambre, de más del 70% de este pueblo cruceño, que realmente es trabajador, es valeroso. Entonces, aquí hay una especie de una lucha de clase, donde unos cuantos ricos quieren ser más ricos, a costa de volver cada vez más pobre al pobre. Y nosotros no somos enemigos de los ricos, eso quiero dejarlo claro. Que el rico siga siendo rico, no nos interesa. Pero lo que siempre vamos a pelear es por una mejor justicia social, para que el pobre deje de ser pobre. Y esa fue la marcha que encabezaron mis compañeros gremiales, conjuntamente mis compañeros transportistas, y muchas gentes, dirigentes juntas vecinales. Una marcha pacífica, pacífica, porque están las tomas, me muestran así, en un 70%, 80% mujeres, porque las compañeras gremiales son padres y madres, en muchos de los casos, que se ganan la vida del día a día, que se trabajan, y que obviamente ya no da más el cuero, ya no da más el fiao, porque cuando vos no tienes recursos, el kiosco de la esquina no te fía. El alquiler, mis compañeros gremiales, la mayoría viven en alquiler. Mis compañeros transportistas, los choferes, mis compañeros tacheros, con el mayor de los respetos, la mayoría vive en alquiler. Entonces, el dueño de tu cuarto no te espera, te pide desalojar. Y finalmente, los que te están cobrando, en las tardecitas, en todos los mercados, con sus libretitas, entre las 7 y 7 y media, 8 de la noche, ya vas a ver que están recorriendo con esa libretita para cobrar el diario de los que prestan la plata a los compañeros gremiales. Entonces, ya es un tema de sobrevivencia, ya es de desesperación, y la marcha fue completamente pacífica. Completamente pacífica. Ustedes revisen las imágenes de la marcha. La mayoría, compañeras humildes, mujeres, la mayoría mayores, que se ganan la vida. Y bueno, hubo un grupo ahí fascista, a su estilo del gobernador, porque es el gobernador que ya dejó de ser el gobernador de Santa Cruz, porque más parece ser un dirigente de una junta vecinal, porque un gobernador no puede confrontar, no puede discriminar. Y cómo es, cómo es del ladino, en el golpe del 2019, ha ido al alto, se ponía, se abrazaba con nuestros compañeros, hermanos Aymaras, se ponían los ponchos rojos, y realmente, aquí este es un tema de entera discriminación. Racismo puro, racismo puro, porque no es otra cosa. Como cruceños, nadie está en contra de eso. Siempre hemos dicho que el censo era lo mejor que le podía pasar. Y al final, también llegamos a interpretar como que si el censo, en vez de ser una bendición, ha sido una maldición, porque nos ha confrontado, porque ha sido bien utilizado para camuflar su incapacidad del gobernador, no ha hecho obras, lo único que ha hecho en su gestión es inaugurar una obra que prácticamente la dejó concluida Rubén, porque eso es lo que ha hecho, y para tapar prácticamente la mega corrupción de su Secretaría de Salud, nadie habla de eso. Es increíble que nadie habla de esa corrupción. Nadie habla. Tienen que rendir cuentas. Entonces, de ahí, prácticamente, hicieron todo ese sometimiento a mis compañeros gremiales, compañeros transportistas, y lo tenían planificado, irse a nuestra Federación de los compañeros, de la única, a nuestros compañeros campesinos. Mira vos, que si los compañeros no salen de ahí, quizás nuestro ejecutivo, compañero Franklin, ha comentado esto, se han metido a un cuarto, a un cuarto que era depósito de los archivos del Senasac, ahí se han metido como para la gata parida, ahí se han, poco más, estaban encima de los compañeros, como 60 compañeros, y había niños, ahí se han escondido. Mujeres y mayores. Había mujeres, había niños. Entonces, pero realmente, esto, esto, debe llegar a la conciencia de todo el pueblo, especialmente de las clases sociales, populares, de los trabajadores, y debo decir también, no quiero meter a todos los empresarios a la misma bolsa. No, 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 no puedo ser irresponsable como ejecutivo de la COP, cuando hay un grueso, una gruesa masa laboral fabril, pero hay no más también algunos empresarios que están financiando esto. Algunos, ¿no? Y que conocemos quiénes son además. Yo le quería preguntar, ¿quiénes serán los que están impulsando? ¿Quiénes son los que están financiando? Porque, a mí no me la contaron, yo lo vi. He visto cómo llegaban camionetas, vehículos, y de su maletero, de su parte de atrás, habían cajas de cajas de petardos, habían ya tipo bates, bien prefabricados, que los entregaban a quienes venían a ver lo que pasaba y se los daban para que vayan y golpeen a los campesinos, a los gremialistas, a los transportistas. Lo que pasa es que ellos tienen sus 21 días, lo tienen como como un calendario. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, tenían bien planificado, nosotros teníamos información de que había un trailer y trailer y trailer con semanas de anticipación a estos 21 días de paro que ellos, y bloqueo sobre todo porque es bloqueo, te cuartan el derecho de la libre circulación, el derecho del trabajo, últimamente te han estado pidiendo hasta tu carnet de identidad, realmente es una barbaridad de eso. Te invitan el casco también para poder circular. Te revisaron los teléfonos, los whatsapp, te revisaron las mochilas, las carteras, las mujeres. Entonces, esto no es un paro cívico, es una dictadura fascista, dictadura fascista y que este pueblo noble, este pueblo bendito de verdad, este pueblo es noble, está siendo confundido por el capricho de dos personas, especialmente del gobernador. El gobernador, entonces, el gobernador está enfermo, tiene el diablo metido en su interior porque no se puede explicar de otra manera cómo va a mandar a remeter a gente humilde, indefensa. Entonces, nosotros teníamos ya la información de que ellos estaban, estaban, estaban ya equipándose, pero además también tenemos información, tenemos información de que cerca de Puerto Suárez en una agenda bien lujosa tienen bastante armamento, tienen armamento también. Entonces, ellos están bien armados, quieren sentarnos la mano y obviamente los trabajadores en este caso siempre vamos a defender la democracia. Vamos a defender la democracia, hemos dado una conferencia de prensa el día de ayer, en nuestras instalaciones han sido saqueadas, realmente desmanteladas, los blindes completamente destruidos, se han sacado las computadoras, se han sacado cámaras fotográficas, filmadoras de nuestra comisión, pero lo que más duele, lo que más duele es como han saqueado y han desmantelado nuestras macrobrigadas, nuestra brigada médica de la COP, teníamos equipos odontológicos ahí que hicimos convenio con una universidad nosotros, entonces nos costó como 4 o 5 años equipar todo, nos costó bastante, lo destruyeron todo, lo destruyeron todo, se llevaron todo lo que pudieron, y de las macrobrigadas son como 500 médicos, médicos generales, especialistas, que con ese corazón que tienen los médicos, son un pequeño grupito nomás de la rosca del colegio médico, los que tratan de desvirtuar esa noble profesión, pero un 90% de los médicos son realmente, son hijos de Dios, porque no se puede explicar de otra manera que ellos, médicos especialistas con sus propios equipos, van a atender a la central obrera, y todo eso se han robado, todo eso, es más, está un bidón de 5 litros de gasolina, me parece que la idea era incendiarla, y creo que más bien se se aturdieron, porque no les dio el tiempo, se pusieron a robar, a saquear, y ya no les dio el tiempo de meterle juego a la copa, porque está el bidón de 5 litros ahí, de gasolina, porque la policía también llegó en su momento, llegó en su momento y entiendo que ha logrado agarrar de forma infragante a algunos, y que obviamente el día de ayer nos hemos apersonado también a esa investigación que están haciendo y que obviamente queremos pedir. Tienen al menos 17 los aprendidos, ¿no es cierto?, quienes participaban en ambas tomas, en ambos lugares. Eran los mismos, ¿no? Los mismos, claro. Eran los mismos, porque inclusive esto lo coordinaban con un medio de comunicación, ¿no? El medio de comunicación estaba perfectamente enterado de todo el procedimiento de saqueo y del incendio. También ese medio de comunicación ya estaba, ya tenía conocimiento de que de ahí, de la central obrera, iban a ir a quemar mi casa. Y estos medios son los que ahora están tergiversando la información diciendo que fue un autoatentado, que incluso, digamos, por ejemplo, en el tema de los campesinos, ahí tenían ya los gases lacrimógenos, que fueron ellos mismos los que incendiarían. Hay que estar loco para hacer esa barbaridad, entonces, en su momento nosotros hablaremos sobre esto, queremos dejar todavía eso ahí, queremos dejar que la policía, el ministerio público, haga su trabajo, llegue al final, ayer hicimos nuestra conferencia de prensa, hemos pedido también de forma pública al ministerio público y a la policía a través de la FELCC que haga el trabajo como tiene que hacer, que sea mano dura para sentar un precedente de esto, pero lo cierto es que los trabajadores estamos firmes, estamos firmes a la cabeza de nuestra central obrera boliviana para defender la democracia y para defender nuestro gobierno, porque no vamos a olvidar nunca ese año nefasto donde realmente hemos sido bastante golpeados y obviamente los trabajadores tenemos que defender este proceso porque, fíjate vos, con un gobierno neoliberal enseguida nos sientan la mano los trabajadores ¿cuánto era nuestro mínimo nacional? 440 bolivianos en gobiernos neoliberales y obviamente todavía en el gobierno de Yanine de facto ya querían imponerle una flexibilización laboral por un lado por otro lado estaban queriendo sacar un decreto aprobar un decreto para que cuando vos como trabajador te den tu liquidación de tus 20 años por poner un ejemplo iba a ser una ley del 2x1 o sea de tus 20 años te iban a reconocer solamente 10 supuestamente para oxigenar las empresas porque los trabajadores los obreros los proletarios habíamos vivido un carnaval durante 14 años entonces por eso es que tiene que haber conciencia de parte de los trabajadores más allá de ser masista o no masista esa es una articulación de clase por eso es que tenemos que defender este proceso además no es de puro capricho del ejecutivo de la boliviana ni del ejecutivo de la COP es un mandato que se aprueba en la máxima instancia la máxima autoridad de los trabajadores del país como es un congreso ordinario de ahí sale el mandato y el compañero en este caso Huarachi que es el ejecutivo de la boliviana está obligado a hacer cumplir ese mandato como el compañero Borda está obligado a hacer cumplir ese mandato también esta es una alianza de clase un tejido social donde aquí no se necesita ser masista solamente para defender este proceso no este proceso es un tema de conciencia de clase imagínense un gobierno como los tiempos de Yanine han declarado pausa administrativa pausa administrativa en el ministerio de trabajo el trabajador no tenía donde quedarse han hecho desaparecer el ministerio de trabajo en el brasil con bolsonaro entonces ya sabemos a que huele esta clase de gobierno y peor estos grupos de poder fascista dictatoriales este asaltantes realmente y son bastante inhumanos sobre todo don Orlando queremos agradecerle mucho por haber llegado hasta acá poder haber participado de esta entrevista y haber contado a la población lo que sucedió el pasado día viernes un día honesto un día negro donde se violentó los derechos de los trabajadores